Radios, uniformes, C4, equipo de buceo, arneses, cables y... Un robot que abre cajas fuertes. Estamos listos, ¿no? Sí, listos. Vamos a mí, a mí. Espera. Hay que dar la última pasada a este sitio. No hay que dejar nada que nos incrimine. Vale. Avísame cuando termines. ¿Qué coño es ese sitio? ¿Aleías que podías esconderte de mí, Mendoza? Yo te lo enseñé todo. ¿Qué tal va todo, Ronnie? ¡Mierda! Dispara a este cimpollas. Vaya, ¿se ha atascado? ¡Mala suerte! ¡Quítase, Oscar! Sí, está bien. Es dos. ¿No vas a contestar y saludar? Directo al buzón de voz del muerto. Espera, ¿qué haces? Dose querrá estar informado. Le he mandado un informe. Vamos, Tyson, ¿dónde coño estás? Ya debería haber salido de ahí. Ha pasado más de una hora. Quizás se haya perdido. En la puerta hay un cartel que lleva hacia el tanque. No es tan difícil. Chicos, lo siento, me he perdido. ¿Dónde cojones estás? Encontrar el tanque de agua fue fácil. Encontrar el desagüe no tanto. Hay más tubos que en el órgano de una iglesia. Eh, Tyson, apártate de las cámaras. Relax. Lo único que ven es a un limpiaventanas muy trabajador. Preparad el cable. Vamos a entrar. Mínimo contacto por radio hasta que salgamos. Entendido. ¿Podría Dose haber puesto su despacho en un edificio más tenebroso? Agradece que esté en ese edificio, si no estaríamos jodidos. Oye, ¿todos los rascacielos de aquí tienen un depósito de agua en el tejado? La mayoría. Evita que se muevan en la estación de huracanes. Tío, entre los ascensores biométricos y todo el cristal blindado, Dose pensará que su ático es prácticamente inespugnable. Ya lo averiguaremos, ¿no? Vamos. Tyson lanzará el cable en cualquier momento. Ahí está la furgoneta. ¡Vamos! Dame solo un... Vamos, tenemos poco tiempo, Boomer. Sí, lo sé. Una cosa, chicos. ¿Estáis seguros de esto? Es un poco tarde para eso, ¿no? Oye, solo pregunto. Si tropecientos millones de litros de agua estuvieran a punto de caerme en la cabeza u 800.000 litros, da igual. Me gustaría que alguien comprobase que es seguro. Solo digo eso. Si tienes otra forma de llegar al ático, te escucho. Volar el tanque estabilizador fue idea tuya. Parecía más factible cuando no estábamos a punto de hacerlo. Dios. Tyson cumple el horario previsto. Dame el T4. Aquí está. ¿También me has metido aquí un sándwich? Puedo escribir bomba si quieres. Vamos, acabemos con esto. Lleva el cable hasta la lancha. Tío, debería estar ahí arriba con el bestia. ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor, no. Pásalo bien. Buen intento. Si quieres ver el vestibulo, el apartamiento de la derecha tiene una buena vista. Hay varias formas de entrar. Eso parece. Muelle de carga de entrada, escalera al estrés suelo en el lateral y también la puerta principal. Y muchos guardias. ¿Muchos guardias? El jefe decide cuántas hombres tiene. El jefe tiene un presupuesto limitado. El doble de hombres, la unidad de suelos. El jefe tiene un presupuesto limitado. ¡Gracias! ¿Qué tienes ahí? ¿Leñadoras? Sí, no sé qué pensar sobre mujeres les dudas con hichas. ¿Por qué no te concentras en esos monitores? ¡Gracias a todos! Y no las bajes. Vale, está hecho. ¿Qué ha sido eso? ¿Existe algún juego realmente bueno para estos aparatos? Hay muchos juegos buenos. ¿A qué te refieres con bueno? Quiero poder disparar a un tío en la cabeza. Ver cómo explotan. Quizá los juegos para movimientos sean lo tuyo. ¿Quién tiene chicles? Pero voy con el jefe. No podemos pagar a por chicles. ¿Está Gous ahí arriba? Esta noche no, pero está protegiendo. El tipo tiene mucho que verte. Pon las manos donde pueda verlas. Tómatelo con calma, Gio. ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Mierda! ¡Ya da ese tío! ¡Vamos! ¡Ya da ese tío! ¡Mierda! ¡Ábrete, joder! ¡Mierda! ¡Gib, cuidado! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Güi! ¡Güg ! ¡Güi! 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 ¡Suscríbete! Vale Seguro que averiguaré el código Ascensor desbloqueado Muchos guardias para el 4 de julio ¿Crees que Dow sabe que venimos? Puede ser, pero no como venimos Chicos, estoy en la planta 19, pero está llena de guardias. Vale, pues vamos hasta la 20. Atácalos desde arriba. Bien. ¿Qué hacías el 4 de julio, cuando eras pequeña? Poner salsa de pescado en los perritos, ver cosas explotar. Tyson, estamos en la 20. Bienvenido a Prefere Taucoms. Estoy fuera de mi despacho que haces quizás. ¡No te muevas! Vamos para el... ¿Van a venir de festivo? No te muevas... ¡Suscríbete! ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Sí, sí! 12.000 años de civilización humana y aún no... ¡Quieto! ¡No te muevas! 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 Ni un paso más ¿De qué coño va esto? ¿Quieres otra cerveza? Imposible, eres poli... ¿Por qué crees que Dos nos ha convocado a todos el fin de semana? Lo que pasa es que Dos siempre está bien Yo me quedo aquí Eh, vamos, vamos Toma, Boomer te ha preparado el almuerzo Eh, ¿sabes que hace como ocho días que no cometo un robo? Eh, ¿seguro que has encontrado la tubería correcta? Seguro ¡Dos estáis tirados! Vamos arriba Se han cargado a uno de los nuestros Buscad por todas partes ¡Quieto! ¡No te muevas! Alguien ha encontrado a uno de los nuestros Mantened los ojos abiertos Seguro que el tipo sigue por aquí ¡Alto! ¡Manos arriba! Estad atentos, tenemos un hombre herido ¡Eh! ¡Habéis buscado a la libero! ¡Dejaos de preguntar! ¡Encordadlo! ¡No puede haber ido muy lejos! Se han cargado a uno de los nuestros ¡No te muevas! Preparaos para cualquier cosa ¡Quietad alerta! ¡Cuidad por ahí! ¡Separaos! ¡Si veis a alguien, cargáoslo! ¡Atentos a cualquier cosa! ¡Alto! ¡Manten las manos en...! Comprobar que no hay nadie dentro. ¡Ponte la máscara! ¿Estás seguro de esto? Oye, si queremos el dinero, tengo que pulsar este botón. Vale. En Los Ángeles me dijiste que confiar en ti y lo hice. Y mira lo que te ha llevado. Dí, relax, Kai. Va a funcionar. No tengo ni idea de si funcionará. Supongo que ahora me toca a mí confiar en ti. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí. Pero dejemos entrar a Tyson. Deprisa, alguien llamará a la policía por la explosión Lo dudo, Toast no querrá que la polius mee por aquí Habrá que echarle un vistazo a ese ordenador Buscaré algo para abrir las puertas Cuando quieras Esa pantalla táctil abrirá la puerta Buscaré algo para abrir las puertas Buscaré algo para abrir las puertas Ya estamos Bueno, me alegra ver que ambos seguís vivos Admito que, para haber sido poli Toast tiene gusto Eso es una mesa de centro de 24.000 dólares ¿Conoces esas revistas para ricos que en realidad ningún rico lee? Estoy suscrito a todas Yo aprecio la calidad, no como vosotros, par de gañanes Venga, que el bestia se ponga a currar en la reserva Vale ¿Dónde demonios está? Oh, mierda Buena pregunta Vale, todo el mundo a buscar La reserva tiene que estar por aquí Gilipollas ¿Hola? Algo me dice que Dose leía muchos cómics de niño Muy bien, allá va Con eso bastaría Vale, bestia Haz tu trabajo Es que no vas a vigilarlo No necesita que le den ánimos Chicos, malas noticias Déjame adivinarlo Tenemos compañía ¿Cuántos? ¿Recuerdas el peor caso que planteé? ¿Sí? Tantos Vale, se acercan Preparaos Hay armas en el despacho de Dose Preparaos para recibir trampas, explosivas, lo que tengáis Vendrán a por nosotros por esos pasillos Tenemos que frenarlos Nick, si tienes minas, trampas, colócalas ya Paso Están aquí Seguid buscando Buscad por todas partes Cuidado por ahí Cuidado Buscad por todas partes Si, si Echad un vistazo Mierda Mierda Atrás Si hay alguien, encontradlo Joder, tan caos Lo ves Quintos Tres No hay un vistazo ¡Sí! ¡Atención! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¿Dónde ha ido? ¡Cuidado! ¡Algo! ¡Está ahí! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡No te lo jodas! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hacedlo joder! ¡Lasgo! ¡No! ¿Cuánto le falta al bestia? A lo mejor suena cuando acabe. ¡Honey Broncos! Cortaron la corriente. ¡Atentos! Si tienes una mira de infrarrojos, es momento de usarla. ¡Compruébala! ¡Hoy en la paraná! ¡A lo mejor! ¡Algo! ¡Tengo que ir creciendo! ¡Hoy en la paraná! ¡Hoy en el que pasa! ¡Hoy en la paraná! ¡Echad un vistazo! ¡Discad por todas partes! ¡Separaos! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Disparadme! ¡Disparadme! ¡Por allí! ¡No lo tengo! ¡Ese tío está pinado! ¡Mendoza! ¡El bestia la ha abierto! ¡Vamos, tío! ¡La hostia! ¡La reserva está abierta! ¡Es hora de limpiar este sitio! ¡Atrás! ¡Tyson! ¡Oh, Dios! ¿Kai? ¡Está vivo! ¡Le ha salvado el chaleco! ¡Quédate conmigo, cariño! ¡Estoy aquí! ¡Estoy contigo! ¡Sí! ¡Debemos sacarle de aquí! ¡Vamos! ¡Reserva! ¡Arriba! ¡Se llevó el dinero! ¡Llévalo hasta el cable! ¡Por aquí! ¡Dos sabía que vendríamos! Gracias.